Este es el siguiente arreglo sobre la artista volumán de Víctor Jara que es parte del curso de lenguaje integral. Este módulo está enfocado en hacer arreglos comunizados pensados para el primer ciclo de enseñanza. Por eso los arreglos son en sí sencillos y básicamente se conforman por lo metálogo, las percusiones, guitarras y flotas. Y para esta ocasión quisimos agregar las estrofas de la canción. Espero que se lo diga. Y el que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!